Hola chicos, yo soy Kuchi. Yo Rubén. Y vamos a analizar dos de nuestras mejores partidas del fin de pasado de la noticia. Recordaros que estas partidas son de la semana pasada, así que los mazos serán de la anterior meta. Vamos a analizar. Y bueno, ya he empezado la partida. Escogí jugar con el mazo de Hoggis porque la verdad es que es un mazo que aún no había sacado y es un mazo muy sólido en la anterior meta. Vale, aquí su único tío este viene con Lovebeath, con lo cual... Sí, es un macho que yo había practicado contra Benny un par de veces. Benny, el mejor jugador de Lopi, todos lo conocen. Y la verdad que conseguí ganar creo que una de 10 o algo así. La verdad que era un macho muy complicado, pero gracias a que estuve entrenando con él, pues ya sabía más o menos cómo tenía que jugarlo. Sí, porque tengo un Conditions en los Hoggis y Silicon TX tiene Bombardera. Tiene la Bombardera y las Princesas me cuesta mucho matarlas, creo yo, porque tengo que gastarme un tronco y bueno, mi Lanzardo ya ves que no está haciendo mucho efecto. No, el Lanzardo le saca mucho valor aquí. El tronco tiene que ir al barril, así que va a ser muy difícil. Aquí lo bueno es que el tronco le doy al barril y al Dark Goblin y bueno, luego sí que tengo que gastar rápidamente un Hunter en la cara de la Princesa. Y bueno, como ya ves, ya me ha ciclado otra. Aquí le tirarás la Mosquita, la tenías, el Mini P.E.K.K.A tal vez, ¿no? Sí, tengo que gastar, si no voy mal, ahí está el Mini P.E.K.K.A para la Princesa y como no tengo nada en ciclo, tengo que gastar el Espíritu de Hielo, que sí, me como un poco de daño, pero tampoco es Torre. Sí, es que necesitas el tronco para barril Princesa, Lanzardo y barril de Esqueletos, es muy difícil. Exacto. Aquí lo bueno es que tengo bastante ventaja de Lichy, así que voy a empezar desde atrás, creo, si no recuerdo mal, con un Golem de Hielo. Y para no juntar Golem de Hielo y la Firecracker, la pongo por la otra línea, para que no darle valor a la Princesa o lo que sea. Sí, lo bueno aquí es que tenías Terremoto y poco a poco puedes hacer daño, es lo único que tenía. Aquí yo sabía que estaba arriba, así que ataco, pero justamente me lanza Princesa a la vez y tronco y defiende básicamente muy bien. Es verdad que se come un poco de daño, pero aún así creo que aquí ha recuperado ventaja y le ha salido bien. Aquí me como el Dark Goblin, tiro tronco al barril, como tengo que hacer. Y aquí sí que estoy pelado de Lichy, tiro Hunter para el desto y para el desto, para el desto, para el barril. Y decido comerme la Princesa a unos toques, porque es que tenía que defender más el barril que la Princesa. Aquí de momento estás por debajo. Sí, la verdad que con el ciclo que tengo y el Lichy creo que está complicadete, pero bueno. Además, no sé si se iba a activar la central, pero si quiere puede con la Bombardera. Creo que no, creo que no se la haya activado. Tampoco he atacado mucho, pero bueno, aquí sí que tengo que defender un barril con el Mini P.E.K.K.A. y me gasto el tronco con el barril esquelético. Aquí me sale perfecto la jugada, la verdad. Ataco al puente con lo que me sobra. El Mini P.E.K.K.A. y Hoggis tiro el espíritu y los Hoggis que bajan a 1.300 la torre. Gasto la Firecracker rápidamente para que él se piense que el Mini P.E.K.K.A. va a llegar y tenga que gastar algo más. Y la Firecracker que le da los golpes, así que está perfecto. Ahí no sé por qué no tiro Bombardera defensiva. Yo tampoco. Ahí está el Mini P.E.K.K.A. defiendo con el Hunter el barril y tengo tronco otra vez contra el barril. Aquí me defiende muy bien con los esqueletos, pero eso para la próxima jugada ya lo sé, me lo espero. Y decidí tirar luego un espíritu para acompañar el Mini P.E.K.K.A. Sí, las princesas que siempre están vivas. Sí, las princesas siempre se le quedan vivas. Ahí está, me vuelvo a atacar, así que yo también decidí atacar. Tiro Hoggis, me tira un tronco. Aquí sé que tengo que defender, entonces no tiro el terremoto porque si no, no tengo el ichi para defender y me quedo muy bajo. El Lanzador 2 que solo le tiro Mini P.E.K.K.A. tronco otra vez al barril de nuevo. El Mini P.E.K.K.A. que se acerca, ahora sí tiro el espíritu predice los esqueletos y ahora sí que aprovecho con los Hoggis. A ver, tú lo haces muy bien. ¿Metes presión continua? Que es lo único que puedes hacer. Sí, simpleando un poco con el terremoto. Y aquí ya se queda tiro de Firecracker, con uno al puente y se queda tronco. El espíritu ese fue muy bueno. El espíritu creo que es lo que lo que me dio la partida. A ver, la verdad que la partida te la sacaste porque era un matcha muy difícil y aprovechaste cualquier error del rival porque no te tiró bombardero a veces y aprovechaste ese daño para ganar la partida. Era complicado, pero ahora yo creo que toca ver tus partidas. Vale, empezamos la partida. En esta partida decido repetir Mazo que es Cementerio Tornado porque lo veo muy sólido y acababa de ganar a Softsack con ese mismo mazo. Y Sergio Ramos me trae un bait de veneno con puercos. Uf, este es el matchup que te lleva arqueras, ¿verdad? Sí. Arqueras con mosqueteras. Es un matchup en el que si tiro un cementerio malo, tengo que pensarme mucho si tirar un cementerio porque tiene muchas cosas y a la mínima la contra con puercos minipeca no puedo parar. Sobre todo con el veneno. Imagínate que tiras un veneno así malo a las arqueras y luego se te queda viva la mosquedera. Puedes palmar y está. De momento aquí tiro un veneno porque todavía no sabía lo que llevaba y además tenía caballero en campo. No, está bien, ese veneno está bien. Y aquí digo ya choza y esta no la puedo matar con veneno. Así que he decidido que empiece él. Yo voy desde atrás. Aquí yo me acuerdo que cuando empezaste la partida nosotros pensamos por favor que no lleve las arqueras porque si no sabíamos que estaba muy complicado, ¿no? Yo no entiendo como mucha gente en el, me acuerdo que en el chat decía que el matchup era para, para ti. Sí, la verdad que yo no lo veo porque. Yo tampoco, yo si fuera, si tuviera en tu pequeñejo no me gustaría jugar a mí este matchup. Porque, vale, tengo cementerio el veneno de matas arqueras, pero es que es un 9 por 3. Claro, y luego si la mosquetera te la coloca en otro lado, se te queda viva y para el counter push pues te destroza. Yo en minipeca solo tengo choza y él tiene terremoto porque es caballero pero no va bien contra el minipeca. Ahí Sergio está haciendo lo que tiene que hacer, espamear chozas y empezar desde atrás. Sí, aquí supongo, no, no puedo atacar todavía. No, aquí no puedo atacar, creo yo. El problema es que la mosquetera le saca valor siempre, siempre te mata el baby o lo que venga acompañado, tipo el caballero y se le queda viva para la contra. Sí, aquí me tiró una mosquetera medio mal a mi opinión. Sí, porque básicamente el baby se la carga, se la deja al toque de bar barrel, así que está perfecto. Aquí tú haces lo mismo, lo haces bien, espamear chozas. Sí, tengo choza, aunque tenga terremoto la tengo que poner porque si no me obliga a atacar y no puedo atacar ahora mismo. Sí, si no te vas comiendo también daño de su choza. Aquí te ataca con puerquitos, bueno, tienes buena defensa, tienes el baby, tornao y caballero y también el bar barrel. El tornao ayuda mucho a defender, pero ahora que ha cambiado el meta, la verdad que dura un segundo menos y no podrías hacer esa defensa. No, la verdad que va a costar, eso sí, como mete un poquito de daño ahora. Sí. Mira, aquí por ejemplo intenté el primer ataque, pero si meto veneno sobre el cómic porque no podías parar el minipeca ya. Exacto. Si hubiera metido veneno, ¿cómo paras todo este ataque? No me lo podía. De hecho, aquí tuve que tirar antes el tornado que el baby porque no tenía casi el exil. Pero me lo paré bien. Él tampoco puede llegar fácil, la verdad. No, pero creo que te puede chipear casi más él, con terremoto y algún porquito. De hecho el minipeca sí que te juega un poquito. Vale, aquí lo hace bien, ahí te da el veneno y pone choza. Y aquí creo que empiezas de atrás o echo choza otra vez. Sí, ¿no? Tú tienes que... Ahí está choza. Bueno. Empezaré desde atrás, ¿cómo tengo que hacer? Te tira arqueritas, divididas, lo hace bien. Tú empiezas desde atrás con mago de hielo, baby. Sí, los baby siempre los ponía ahí en eso porque... Por si te ha atacado por la otra línea, ¿no? Sí, para que se girase. Aquí la verdad que cuando defendiste dije joder, no se ha comido ni ningún toque ni nada. La verdad que me asusté con ese minipeca, pero... Sí, sí, no, pero yo dije joder, no ha pegado casi nada. Vale, aquí ya su choza estaba a punto de morir y tenía veneno en el ciclo, así que podía usarlo. Aquí la mosquetera, como ves, está sacando valor siempre, mata al baby, mata al mago. Hay un veneno, sí. Ese veneno está bastante bien. Te vuelvo a atacar ahí, creo que me activé la central. Ahí activas la central y tiras caballero, ¿no? Si no recuerdo mal, ahí está. Y bueno, tienes el baby vivo, tirar el veneno para la choza, está bastante bien. De momento voy perdiendo el daño, pero todavía no he hecho un buen push. Mi buen push es en el x3 porque así puedo hacerlo con todo, con el cementerio, el veneno y tal. Es cuando puedes spamear o a lo mejor atacar con un tornado agresivo. Aquí, bueno, pues sin más. Es decir, la terremoto, sin más. Tienes la chocita que sigue vivo para defender al minipeca, aquí está bien. Aquí he sido atacar. Ahí está, te tira el keras atrás que defiende muy bien el cementerio. Venga porque es el x3, la choza ya la puedo dejar ahí, o sea, aguantar un minuto. El baby que le da la choza, le da la mosquetera, ahí un toque, está bastante bien. Hice bastante daño, pero ahora le toca atacar a él. Aquí lo hacen muy bien, por un tornado que creo que tira solo en defensa, ¿no? Que juntan la mosquetera. Juntan la mosquetera, ajustan los hoggis y no pega nada. Solo el terremoto. Supongo que, vale, lo tanqueo y tiene el cementerio. Ahí lo hace bien él, te bloquea en el puente, tiramos que te va para el baby, lo que tenía que hacer. Y ahí sí que no come mucho daño, pero bueno, con 200 o algo así sí que baja la torre. Así que no está mal, va chipeando. Ahora le tengo que atacar a él, le tiro tornado. Ahí lo hacen muy bien, el baby para la otra línea. Uf, tenemos un poquito de daño. Vale, aquí tenía que irme yo con todo, porque iba perdiendo en daño y tenía terremoto lo demás. Y este es el último ataque que te queda, cementerio veneno y jugártela. La verdad es que yo tuve un poco de suerte. Por los esqueletos, ¿no? Que pegaron así. El último esqueleto que pegó, ese que me dio la partida, ese. Y ese tornado, la intención era muy buena, en plan llevarte a la mosquetera para la torre y que pegar algún golpe. Pero bueno, aún así conseguiste llevarte bien la partida. Fue muy buena partida, la verdad. Bueno, pues hasta aquí en análisis del fin de pasado. Creo que han sido partidas muy buenas, ¿no? Yo creo que sí, en mi opinión. Y recordad que este fin de semana jugábamos contra Liquid y luego el siguiente día, los partidos de los Playoffs. No lo perdáis, estad atentos. Si os ha gustado, dadle al like y apoyadnos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!